Y un hombre fue encontrado sin vida en el balneario de Puerto Hondo, perteneciente al Cantón Guayaquí. Según las primeras investigaciones, el sujeto se habría golpeado la cabeza cuando se lanzó al estero, lo que habría provocado que se ahogara. Manuel Parrales fue encontrado sin vida a orillas del balneario de Puerto Hondo la mañana de este martes. Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida efectuaron las pericias respectivas y el cuerpo fue embarcado por medicina legal para trasladarlo al laboratorio forense. La progenitora, al enterarse de la trágica noticia, llegó al lugar con el deseo de ver por última vez a su hijo. Solo lo quiere ver. Un ratito, no. Solo lo quieren ver, no. Quieren verlo, no. Según versión de los moradores, el ahora fallecido se encontraba libando junto a tres amigos la noche del lunes. Ingresaron al balneario saltando las rejas de seguridad y al parecer decidió tirarse al agua. Se supone que por quererse refrescar ha sufrido un golpe casi a la altura de la frente. Sin embargo, un pescador quien prefirió no ser identificado, dice haber estado cerca cuando ocurrió la tragedia y que escuchó los gritos de auxilio de la víctima. Nosotros estamos pescando ahí al frente y cuando escuchamos lejos, que estamos lejos, que escuchamos auxilio, gritaban, gritaban. ¿El señor gritaba? Gritaban, auxilio, auxilio. Ayúdenme. Pero nosotros, como pensé que estaban jugando entre amigos ahí. Una pregunta, ¿el señor se ahogó o se golpeó con las calinatas de él? No, no, no. Se estaba ahogando solito. ¿Se dio qué? ¿Le dio calambre capaz? Quizás calambre o lo que estaba también borracha. Asegura que luego ocurrió algo sospechoso, ya que al terminar su faena regresó al balneario. Le preguntó a los hombres por su amigo y esta fue la respuesta. Le preguntamos justamente a los amigos que a dónde estaba, si ya se había ido. Sí, los otros panas dijeron que sí, se había ido. Pero yo no lo vi salir en ningún momento. También los familiares piden que se investigue, ya que les parece extraña su muerte. Hoy día que nos digan que ya está muerta aquí en Manglar y todo el mundo sabe que no le gusta Manglar a él. Es decir, no frecuentaba mucho el sector. No, no lo hacía. En todo caso, las autoridades pidieron a la ciudadanía respetar los controles y no entrar a este sitio turístico en los horarios que está prohibido. Informó Luxióla Salazar.